¡Ping Pong! ¡Hogi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí. Me hice una pupa en mi rodilla. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Hogi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás fiel! ¡Gracias, Jogi! ¡Hogi! ¡Juego de hospital! ¡Me hice una pupa jugando! ¡Nuestros amigos están heridos! ¡Vamos! ¡Aquí va la ambulancia! ¡Vamos ya! ¡Pink Fung! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¡Auch! ¡Miras! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, no! ¡Eso explica tu chichón! Si ponemos hielo, te sentirás mejor muy pronto ¡Yo puedo ayudarte! ¡Ajá! ¡Hogi! ¡Toma esto! ¡Ok! ¡Todo va a estar bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Listo! ¡Ya terminamos! ¡Sí! ¡Pink Fung! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Gracias, Jogi Forest! ¡Hogi! ¡Hogi! ¡Debemos ir a ayudar a Jenny de inmediato! ¡Así es! ¡Jenny! ¡Te sangra la barbilla! ¡Hogi! ¡Oh, wow! ¡Una mariposa! ¡No te preocupes! ¡Esta pomada mágica te hará sentir mejor! ¡Gracias, Hogi! ¡Aquí, Hogi! ¡Genial! ¡Gracias, Forrest! Esto puede arder, pero pasará rápidamente ¡Auch! ¡Eso arde! Ahora, ¡te pondré una curita! ¡Jenny! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Auch! ¡Mi pie! Creo que Pocky se lastimó su pie ¡Vamos para allá ahora mismo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Pocky! ¿Estás bien? ¡Horra! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mi pie! ¡Oh! ¡Eso se ve mal! ¡Te ayudaremos a sentirte mejor! ¡Parece que te has lastimado el hueso! ¡Revisemos con una radiografía! ¿Ahora estás listo para la radiografía? ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh no! ¡Parece que se rompió el hueso! ¡Usemos un yeso para sostener el pie de Pocky! ¡Así los huesos podrán ajustarse bien! ¡Pocky! ¡Fuiste muy valiente! ¡Bien hecho! ¡Hoggy! ¡Forest! ¡Gracias por ayudarme a sentirme mejor! ¡Hoggy! ¡Juego de hospital! ¡Me hice una pupa en el parque! ¡Nuestros amigos están heridos! ¡Forest! ¡Vamos! ¡Aquí va la ambulancia! ¡Vamos ya! ¡Esto duele! ¡Big Fong! ¡¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Hoggy! ¡Estaba montando en mi patineta y... ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh Pink Fong! ¡Tu rodilla se ve muy hinchada! ¡Hoggy! ¡Pongámosle hielo a la rodilla de Pink Fong! ¡Aquí, Hoggy! ¡Eso duele! Pink Fong, no te preocupes. Esto no te va a doler. Este aerosol te ayudará con el dolor. ¿Cómo te sientes ahora, Pink Fong? ¡Mejor! ¡Gracias, Hoggy y Forest! ¡Eso arte! ¡Hoggy! ¡Algo debe haberle pasado a Mayan! ¡Tienes razón! ¡Vamos a ver! ¡Mayan! ¿Qué te pasó? Bueno, verás. ¡La herida se ve mal! ¡Así que limpiémosla primero! ¡Aquí tienes, Hoggy! ¡Gracias, Forest! ¡Gracias, Forest! ¡Intenta no moverte, Mayan! ¡Eso duele! ¡Todo va a estar bien! ¡Ahora pongamos una curita genial! ¡Gracias, Hoggy! ¡Una abeja! ¡Auch! ¿Una abeja? ¡Forest, debemos ir ahora! ¡Sí! ¡Billy! ¿Te picó una abeja? ¡Auch! ¡Bueno! ¡Verás! ¡Eso fue muy peligroso! ¡Auch! ¡Rápido, ayúdame! ¡Echemos un vistazo! Bueno, puedo ver el aguijón ahí. ¡Saquémoslo! ¡Me siento mareado! ¡Oh, Billy! ¡Pues necesitas una inyección! ¿Dijiste inyección? ¡No! ¡Te hará sentir mejor! ¡Ya está todo hecho, Billy! ¡Eso dolió! ¡Oh, Billy! ¡Auch! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? ¡Horneaba pastelitos y me quemé! ¡Me hice una pupa en la mano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Googie! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué te pasó! ¡Paminaba por mi cuarto y pisé un patito! ¡Me hice una pupa en el pie! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estaré estaros fiel! ¡Gracias, Googie! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué te pasó! ¡Me lavaba la cara y me resbalé! ¡Me hice una pupa en la cola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Googie! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué te pasó! Yo tomaba leche y me dolió la panza ¡Me hice una pupa en la panza! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Googie! ¡Gracias, Googie! ¡Gracias, Googie! ¡Hoggie, juego de hospital! ¡Nínimo está enfermo! ¡Ayudemos a nuestros amigos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí va la ambulancia! ¡Vamos ya! ¡Bengfong! ¡Nínimo! ¿Qué pasa? Bueno, Googie, verás ¡Parece que Nínimo tiene un resfriado! ¡Te ayudaremos a sentirte mejor! ¡Oh, Tienes la fiebre muy alta! ¡Ja! ¡Esto ayudará a que te baje la fiebre! ¡Ahora, te pondré una inyección! ¡Esto te va a doler un poquito! ¡Ya está! ¡Lo hiciste genial, Nínimo! ¡Gracias, Googie! ¡Hoggie! ¡Auch, me arde! ¡Forest! ¡Vámonos donde Mayan! ¡Rápido! ¡Vamos, Googie! ¡Mayan! ¿Qué te pasó en la mano? Bueno, verás ¡Auch! ¡Está caliente! ¡Eso debió haberte quemado mucho! ¡Te ayudaremos para que no te duela! ¡Ok! ¡Pongamos un poco de agua fría en la quemadura! ¡Auch! ¡Le pondré una venda para que sane! ¡Te sentirás mejor pronto! ¡Gracias! ¡Parece que Jenny se lastimó! ¡Hoggie, vamos! ¡Vamos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puede! ¡Yelly! ¿Qué te pasó? Bueno, verás ¡Ay, ay, ay! ¡Eso debe haber dolido! ¡Tomemos una radiografía para ver si hay huesos rotos! ¡Auch! ¡Oh! ¡Jenny! ¡Parece que tienes fracturas! ¡Pongamos un yeso para que tus huesos sanen! ¡Suena bien! ¡Ahora sostengamos tu brazo con el cabestrillo! ¡Ok! ¡Ya estás lista, Jenny! ¡Jenny! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Hoggie! ¡Gracias, Forrest! ¡Achiu! ¡Achiu! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla y mantenerte calentito! ¡Gracias, Doctor! ¡Siguiente! ¡Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias, Doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, Doctor! ¡Siguiente! ¡Gracias, Doctor! ¡Mi conejita no mueve el brazo! ¡Le duele! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Se fracturó el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no moverte! ¡Gracias, Doctor! ¡Siguiente! ¡Pokiboot! ¡Pokiboot no se mueve! ¡Su patita cuelga! ¡Está roto! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Pokiboot no se mueve! ¡Mmm! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Pero qué hiciste, Doctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoggie, Hoggie! Canal de Hoggie ¡Hoggie, Hoggie! ¡Hoggie tiene un nuevo canal! ¡Tarán! ¡Hoggie! ¡Hoggie, Hoggie! Canal de Hoggie ¡Hoggie, Hoggie! ¡Hoggie tiene un nuevo canal! ¡Tarán! ¡Hoggie! 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 ¡Ques viene un nuevo canal! ¡Tarán! ¡Hoggie! ¡Gracias! ¡Hoggy, Hoggy! ¡Hoggy tiene un nuevo canal! ¡Tarán! ¡Aaah! ¡Hoggy! ¡Hoggy, Hoggy! ¡Canal de Hoggy! ¡Hoggy, Hoggy! ¡Hoggy tiene un nuevo canal! ¡Tarán! ¡Aaah! 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 ¡Hoggy, Hoggy! ¡Hoggy! 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 ¡Hoggy, Hoggy! ¡Canal de Hoggy! ¡Hoggy, Hoggy! ¡Hoggy tiene un nuevo canal! ¡Tarán! ¡Hoggy! 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 Hoggie, Hoggie, canal de Hoggie Hoggie, Hoggie, Hoggie tiene un nuevo canal ¡Tarán! ¡Hoggie! ¡Hoggie! Hoggie, teatro de historias ¡Ayúdame, Dr. Pocky! ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggie! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! La historia de hoy es sobre Pocky, quien se volvió un doctor ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los bucecitos están saltando en la calle! ¡Oh, no! ¡Eso es peligroso! Los bucecitos estaban emocionados por estar afuera Estaban saltando y saltando ¡Au! ¡Ten cuidado! El bucecito rojo estaba saltando y se golpeó la cabeza contra un árbol ¡Doctor Pocky! ¡Oh, no! ¡Deben tener cuidado! ¡No más saltos! Cuatro bucecitos estaban saltando en la calle ¡Oh, no! El bucecito amarillo estaba saltando y se le atascó la rueda ¡Oh, oh, oh! ¡Doctor Pocky! ¡Oh, oh! ¿Alguien se lastimó de nuevo? ¡Por favor, tengan cuidado! Tres bucecitos estaban saltando en la calle ¡Cuidado! El bucecito verde estaba saltando y una fruta cayó sobre sus parabrisas ¿Ah? ¿Qué? El bucecito verde estaba saltando y se lastimó las parabrisas Pocky estaba curando al bucecito verde y recibió otra llamada ¡Doctor Pocky! ¡Los bucecitos están saltando en la calle otra vez! Dos bucecitos estaban saltando en la calle El bucecito azul estaba saltando en la calle ¡Y chocó contra una señal! ¡Doctor Pocky! ¡Hay otro herido! ¡No más saltos! ¡Tengan cuidado! ¿Ah? El bucecito rosa estaba saltando solo en la calle ¡Oh, oh! Y chocó con un pájaro que se enojó Así que el pájaro picoteó al bucecito rosa ¡Doctor Pocky! ¡No, no! ¡Saltar va a hacer que se lastime! Al final, los cinco bucecitos recibieron el cuidado del Dr. Pocky ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tan cansado! Al siguiente día, el Dr. Pocky recibió otra llamada ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Doctor! ¡Los Pokibots están saltando en la cama! ¡Ah! ¡No tienen que saltar en la cama! ¡Se van a lastimar! Cinco Pokibots estaban saltando en la cama ¡Y uno se cayó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debería llamar al Dr. Pocky! ¡Doctor Pocky! ¡Hay un problema! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Un Pokibot está herido? ¡Ah! ¡Se lastimó la cabeza! ¡Cuatro Pokibots empezaron a saltar en la cama! ¡Uno se cayó y se lastimó el brazo! ¡Oh! ¡Doctor Pocky! ¡Otro Pokibot se lastimó! ¡Oh! ¡No, no! ¡Deben tener cuidado! ¡Se lastimó el brazo! ¡Tres Pokibots estaban saltando en la cama! ¡Ah! ¡Tengan cuidado! ¿Estás bien? ¡Se lastimó la cabeza! ¡Doctor Pocky! ¡Otro Pokibot se lastimó! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Saltar en la cama los va a lastimar! ¡Oh, no! ¡Hay un problema! ¡Los Pokibots están saltando en la cama otra vez! ¡Dos Pokibots estaban saltando en la cama! ¡Uno se cayó y se lastimó la pierna! ¡Doctor Pocky! ¡Esta vez el Pokibot se lastimó la pierna! ¿Qué? ¡No salten más en la cama! ¡El último Pokibot estaba saltando en la cama! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Creo que se lastimó la espalda! ¡Oh! ¡Doctor Pocky! ¡Hay otro herido! ¡No, no! ¡Deben tener cuidado! Los Pokibots que se cayeron de la cama recibieron el cuidado del Doctor Pocky y el rató sus heridas. Amigos, correr en la calle y saltar en la cama pueden lastimarlos. ¡Siempre recuerden tener cuidado! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Auch! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ouch! ¡Auch! Cogi llamó y le dijo al doctor, ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle, uno se cayó y la ventana se golpeó. ¡Ups! Cogi llamó y le dijo al doctor, ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle, uno se cayó y el espejo se golpeó. ¡Au! Cogi llamó y le dijo al doctor, ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle, ¡Oh! Se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Au! Cogi llamó y le dijo al doctor, ¡No más buses saltando en la calle! ¡Hora del test con Hogi! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella. ¡Intentemos responderla juntos! ¿Quién fue el doctor que curó a los bucecitos y a los Pokébots hoy? Número 1. Pocky. Número 2. Hogi. Número 3. Pinkfong. La respuesta es... ¡Así es! ¡Es el número 1! ¡Pocky! Hoy, Pocky se volvió en un doctor. Y ayudó a curar a los bucecitos y a los Pokébots. ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Habla el doctor Pocky! ¡Doctor Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Adiós! Cinco monitos saltan en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Gui llamó y le dijo el doctor! ¡No más monitos saltando en la cama! Cuatro monitos saltan en la cama. Uno se cayó y el brazo se golpeó. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Gui llamó y le dijo el doctor! ¡No más monitos saltando en la cama! Tres monitos saltan en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! ¡Oh! ¡Gui llamó y le dijo el doctor! ¡Oh no! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Hola Dr. Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama otra vez! ¡Dos monitos saltan en la cama! ¡Sí! Uno se cayó y su pierna se golpeó. ¡Auch! ¡Gui llamó y le dijo el doctor! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Sí! Se cayó y sus pompis se golpeó. ¡Auch! ¡Oh! ¡Gui llamó y le dijo el doctor! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Prachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cinco dinosaurios saltando en la cama! ¡Oh la la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! ¡Ting Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Franquiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡ Casey! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Los dinosaurios saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Soy el único que queda ¡Térex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡A disfrutarnos con los tofoganes de Halloween! ¿Quién va primero? Un monstruo se va a deslizar Deslizar, deslizar Un monstruo se va a deslizar ¡Bú! ¡En Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Bú! Los monstruos se van a deslizar ¡Deslizar, deslizar, deslizar! Los monstruos se van a deslizar ¡Tarán! ¡En Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Bú! ¡Tres monstruos se van a deslizar! ¡Sí! ¡Deslizar, deslizar! ¡Sí! ¡Tres monstruos se van a deslizar! ¡Sí! ¡Te vengo! ¡Es Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Tan tenebroso y emocionante! ¡Ya vemos a más monstruos! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuatro monstruos se van a deslizar ¡Deslizar, deslizar! Cuatro monstruos se van a deslizar ¡Cucú! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Uh! 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 ¡Feliz feliz Halloween! ¡Uh! 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 Cinco monstruos se van a deslizar, deslizar, deslizar Cinco monstruos se van a deslizar ¡Uh! 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 ¡ Hola, habla el Dr. Pocky Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle Oh, no más buses saltando en la calle Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh, no! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! ¡Dos buses saltando en la calle! Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Auch! ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle ¡Auch! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Busca Hockey en Español en YouTube! ¡Auch! Outro